Yo grité, baila culebra Yo grité, baila culebra La gente salió viendo, mirándome enojado Donitos asustados, comenzaron a gritar ¡Huye José! ¡Huye José! Ven, pa' acá, cuida por la culebra Que muerta en los pies, ahí yo se me muera en los pies Ya no van a poder bailar si me muerde en los pies Ya no van a poder gozar ¡Huye José! ¡Huye José! Ven, pa' acá, cuida por la culebra Que muerde en los pies, ahí se me muerde en los pies Yo te quiero acurrucar si me muerde en los pies Yo no tengo que matar ¡Huye José! ¡Huye José! Ven, pa' acá, cuida por la culebra Que muerde en los pies ¡Huyeitos! ¡Huye José! ¡Huye José! ¡Chachachá! ¡Listo! ¡Arriba! 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 ¿Dónde están las chicas solteras? Miren quién llegó y está aquí la quebradora Tiene un cuerpo muy sensual, es buena para bailar La gente no la deja de girar La quebradora tiene un cuerpo muy sensual La quebradora es buena para bailar La quebradora con banda le gusta más La quebradora no la deja de girar La quebradora tiene un cuerpo muy sensual La quebradora es buena para bailar La quebradora con banda le gusta más La quebradora no la deja de girar La quebradora tiene un cuerpo muy sensual La quebradora tiene un cuerpo muy sensual La quebradora es buena para bailar La quebradora con banda le gusta más La quebradora no la deja de girar Una novia yo tengo, es feliz de traviesa Pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos a ir pareja Como ya la conocen y en el mesero todo empieza Que les sirvan de pache, que les sirvan cerveza Que les sirvan de fresco, que les sirvan de sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a venir la princesa Que se la toca la reina, que quiere la niña fresa Ay no sé bebé, lo que pasa es que si tomo cerveza Voy a engordar, mejor dame unas fresas con crema Ponles La cañada Rico Niña muy cariñosa, me acaricia y me besa Pero no se le quita a los niñas fresas, los niñas fresas Me estoy pegando el mesero, que se acerque a la mesa Con un jugo manana, a ver que quiere la niña fresa Que les sirva el pache, que les sirva la cerveza Que les sirva el fresco, que les sirva la sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a venir la princesa Que se la toca la reina, que quiere la niña fresa Ay no sé, lo que pasa es que no hay nada lo que estoy pidiendo Yo quiero entonces una banana splits, por favor Rico, rico Oye tu lebra Cha 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 Anda bebé Dame una banana Que les sirva el pache, que les sirva la cerveza Que les sirva el refresco, que le dame la sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a venir la princesa Que se la toca la reina, que quiere la niña fresa Nada tiene de lo que estoy pidiendo Vaya Raúl Entonces mejor dame una michelada Pero de refresco, bola de nacos Ya vas de gorro Este me va a perder la figura Me va a perder la figura Fuerte los aplausos Dios mío, que bonito se ve desde el escenario A todas esas personas que están bailando y disfrutando nuestra música Vigente bailadora